... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más, una semana más a este braserillo de la actualidad que encendemos también una vez más con los asuntos que más les interesan y que vamos a analizar hoy con la ayuda de los periodistas que nos ayudan con sus opiniones a entender mejor todo lo que está pasando. Saludo ya a Carlos Bermejo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches Jesús, muchas gracias. ¿Qué tal en este mes lluvioso de abril? Bueno, la lluvia es una maravilla, a la gente del campo le viene estupendo, a mí sigue sin gustarme nada. Saludo y doy la bienvenida de nuevo a este braserillo, a uno de los periodistas más veteranos de Castilla-La Bancha, Francisco Gómez Erruz, querido Paco, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Periodista hasta el final, aunque ya podemos decir, lo puedo decir oficialmente, que de momento ya no ejerces en ningún medio de comunicación, que ha sido muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años de periodismo? Uf, ya está, con eso ya está. Te voy a decir, pues... Está descrito. 45, por ahí. Madre mía. ¿Eras amigo de don Francisco o no? ¿De qué don Francisco? Don Francisco Franco, no te dio tiempo. Más bien estaba en la trinchera contraria. Bueno, a ese que ha preguntado, esta pregunta tan, tan, que parecía que salía de las cavernas, es Florentino Delgado, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo. Abogado y analista que nos da luz en algunos asuntos de interés que nos da mucha luz en cuestiones... Un simple observador. ...que la necesitan. Vaya pregunta que le has hecho, ¿eh? Pues sí, empezó, empezó en aquella época. O sea, que ha vivido varios regímenes, ¿no? Estaban saliendo los dientes. En aquella época le llamábamos al generalísimo. El generalísimo, sí, señor. Y en aquella época, Paco, era muy difícil hacer periodismo, ¿verdad? En aquella época era... No, era muy interesante. Pero complicado, era difícil. El periodismo político era imposible. Imposible. Otro tipo de periodismo se podía hacer. ¿Y la opinión? Y la opinión siempre que hablaras a favor de lo que el régimen quería, la podías hacer. Pues eso que hemos ganado en 2022 en este programa, que aquí podemos opinar libremente. ¿Cómo lo va a hacer? Pues alguien al que tengo el gusto de presentarles es el director regional de la prestigiosa y también veterana agencia de noticias Europa Press. Tiene su delegación hace mucho tiempo en Castilla-La Mancha. Él es director desde el año 2013, si no me equivoco. Y es una de las personas mejor informadas de la región. Es un respetado profesional, un excelente compañero, que se define en las redes como periodista, ataráxico, ahora me lo explicará, y artesano del teletipo de Europa Press-Castilla-La Mancha. Humberto del Horno, es un placer tenerte aquí, compañero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Bueno, buenas noches. Porque tú, claro, has entrado... A lo mejor entras en la redacción de día y no sabes cuándo vas a salir. Bueno, sí, suele pasar, y eso que no tenemos imprenta por el pasillo, como en el caso de los periódicos, pero sí suele pasar. Muchas gracias por la presentación, si lo sé, vengo antes, pero bueno, sería el encantado estar aquí y de compartir este espacio, sobre todo de aprender de gente como la que tenemos a aquel lado, que ya veremos por dónde discurre el debate. Bienvenido, espero que disfrutes el programa y lo de ataráxico. Bueno, es más postureo que otra cosa, es que al final las redes sociales también dan otra cara, tampoco soy muy activo, pero la ausencia total de preocupaciones al final es un nirvana que todos intentamos alcanzar. Yo estoy en el camino, lo estoy intentando, en la profesión en la que tenemos es un poco complicado, pero estamos a punto de llegar. Muy bien, y artesano me gusta, porque es verdad que también nosotros somos obreros de la palabra. Bueno, supongo que habréis los cuatro, Florentino, Paco, Carlos y Humberto, habréis repostado, habéis echado combustible a vuestros respectivos vehículos desde el pasado 1 de abril, cuando comenzó lo del descuento, y os pregunto sobre vuestra experiencia, supongo que a la hora de pagar por esos 20 céntimos menos por litro lo habréis notado, aunque no sé si, yo no sé si hablar de artimaña, para la gente en general el precio sigue siendo abusivo, por las nubes, muy alto, y más cuando algunas estaciones de servicio subieron el precio la semana pasada, antes de que llegara el 1 de abril, Florentino, eso es así, de hecho artimaña. Yo cuando pasaba por las gasolineras me asustaba un poco, bueno, si no me asustaba por lo menos me daba mucho la atención, me sorprendía, pero la verdad es que a mí me cuesta poco, porque yo soy de los que no dejan bajar el nivel del depósito a más allá de que me cueste 20, 22 o 25 euros el llenarlo. O sea que lo has notado poco. No lo noto nunca, pero por eso, porque tengo la precaución de no dejar que baje el depósito. Aún así, o no obstante, es cierto que, oye, que en unos meses haya pasado, bueno, ya estaba muy alta, ¿eh? Antes de este último subidón, los combustibles ya estaban muy altos. Sí, 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 a dos euros el 10. Pero el subidón este que ha dado así, si no repentino, que provoca susto, esto ha sido alarmante, porque claro, dices, ¿dónde vamos a llegar? ¿de dónde vamos a parar? Y piensas en las personas que lo necesitan para actividades profesionales y entonces no te salen los números. Hoy esta tarde, por abreviar, esta misma tarde he hablado con un gasolinero y me ha dicho que ellos tienen un beneficio, no sé si todos, porque depende si tienen franquicias o explotan la gestión de una gran empresa como Resol, etcétera, que el beneficio que ellos tienen es de 0,5 euros. ¿Por litro? Sí, pero que si tienen que anticipar los 20 euros de rebaja, que luego tienen que pedirlo telemáticamente, me parece que es a la agencia tributaria, hasta que lo logren y tal, tienen una pérdida de inicio de más de 25 céntimos por litro. Pues déjame, déjame que explique una cosa, no te adelantes, porque ha habido algún caos, ha producido esta medida del gobierno central de abaratar 20 céntimos por litro de combustible, que está muy bien, está perfecto, pero las gasolineras, como bien dice Florentino Delgado, ya han dicho que no van a ser un banco del gobierno, o sea, que se están quejando de que no están cumpliendo con lo anunciado y el pago a las gasolineras no está llegando como debía, con lo cual muchas han decidido, Carlos Bermejo, cerrar. Pues sí, Jesús, porque lo que nos está pasando es que ese alivio de esos 20 céntimos que tú comentabas, de los cuales 15 los repercute el propio Estado, se asume el Estado y los otros 5 céntimos restantes los asumen las operadoras petroleras, está aliviando al consumidor, pero está castigando a las gasolineras. ¿Por qué? Porque ellos han tenido que adelantar esa diferencia, esos 20 céntimos por litro. Por lo tanto, el anuncio del pasado jueves del gobierno de que a partir de ayer lunes se iba a hacer efectivo esta compensación todavía no se ha hecho efectivo y esto está causando verdaderos problemas de solvencia a las gasolineras que tienen que adelantar esta cantidad. Bueno, hablábamos de que no son todas las gasolineras las que están aportando este 0,5 céntimos que hablábamos antes, solamente son las que facturan en su capacidad de refinado en España más de 750 millones, es decir, pues Repsol, Cepsa y BP. Y bueno, pues vamos a ver si el anuncio del gobierno se hace efectivo en los próximos días, si les da un respiro a todos estos gasolineros, como se lo ha dado a los consumidores. Pero Paco Herruz, no lo critiquemos ahora, ¿no? La gente lo pedía, ¿eh? Los transportistas. Empezó por los transportistas y ahora ya se ha generalizado la rebaja. Yo como consumidor no solo no lo critico, sino que lo aplaudo. Nos han bajado 20 céntimos. El problema de los propietarios de las gasolineras lo desconozco. Si hay un compromiso de pago y se retrasa, pues por lo menos que cobren los intereses de ese retraso, pero vamos, no debe haber ese retraso. Los compromisos están para cumplirlo. Pero en principio, el consumidor, pues estamos contentos porque ha ido para abajo. Yo, eso que decía hasta el principio, que has visto que en algunas gasolineras lo han subido. Yo he hecho fotos, Paco, es que lo he comprobado, claro. Bueno, yo, claro, suelo echar gasolina más o menos en los mismos sitios. Tampoco he hecho mucho porque, como sabes, me muevo en moto y las motos consumen bastante menos. Bueno, pero donde yo me he movido, yo no he visto eso. Yo no he visto que las gasolineras hayan subido para luego aprovecharse de las circunstancias. El día 30 de abril tengo la fotografía de una gasolinera de la Nacional Quinta, que efectivamente marcaba, en ese momento llevaba un coche de gasolina, un 89 el día 30 de abril. El día 31 la subió a 1,99. Pues el día 31, un día antes de la bajada. Un poco escandaloso porque la realidad es que estos 20 céntimos de bajada, además ha coincidido con que ha bajado algo la gasolina también, que estaba más alta. Una verdad que fluctúa mucho. La noticia de hoy es que el Ejecutivo se comprometió el pasado jueves a abonar este lunes las ayudas al sector, que aún algunas no han llegado, eso es lo que están diciendo las asociaciones de estaciones de servicio, que aseguran que no han cobrado ni un euro avisando del cierre de gasolineras si no se llega al anticipo. ¿Cómo has visto la medida? ¿Y cómo ha respondido y está respondiendo? Yo creo que cuando hablábamos de si es criticable o no, yo creo que todo es criticable, hay muchas aristas que yo creo que sí se le puede meter mano. Para empezar, yo sí que estuve el viernes repostando ante la incertidumbre de cómo se iban a organizar las gasolineras, y yo lo que viví en una gasolinera viniendo de Madrid hacia Toledo, en Illescas, en el kilómetro 33, la verdad es que espectáculo circense es poco. ¿Por qué? Sobre todo porque al principio tampoco sabía la gente cómo se iba a repercutir esa devolución. Los empleados de la gasolinera de la estación de servicio, en este caso, tuvieron que hacer un trabajo que, de verdad, yo me quito el sombrero porque tenían que estar dando cursillos avanzados a casi todos los usuarios de la estación ese día, de cómo es tan sencillo como ver cuánto dinero te iban a devolver al final. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, la gran cantidad de trabajadores autónomos? Estaba hablando de una gasolinera en el corredor de La Sagra, donde hay mucho transportista, donde hay muchos polígonos industriales, y la mayoría de los compañeros que estaban repostando combustible allí junto a mí, era gente que pedía factura. Y no se la daban. Y no se la daban. Y explícale tú al autónomo que se acaba de gastar 200 euros en llenar la furgoneta para hacer sus repartos, para hacer su traslado, que tiene que meterse en Internet para coger la factura, porque tiene que hacerla de otra manera, porque no es lo mismo el IVA que se va a cargar del precio total que vas a pagar. En fin, fue un caos. Criticable sí que es que, evidentemente, en esa misma gasolinera, esta era de una gran compañía, en este caso de Repsol, puerta con puerta había otra de las gasolineras que llamamos low cost, de un empresario más pequeño que no es una gran cadena, que directamente tenía echado el cierre, tenía puesto la barrera y un cordón de seguridad para que no pasaran, y una pizarra donde ponía, estamos cerrados hasta que nos organicemos. Me hacía mucha gracia la pizarra. Sí que tiene bastantes cosas que criticar la medida. Hoy mismo la Administración ha dicho que van a empezar a liberar los pagos de esos adelantos. Habrá que ver esta semana. Si el viernes se han cobrado todas, me parecerá bien. Habrá que ver esta semana, pues son más de 3.000 gasolineras en toda España, 3.500, y no todas estaban contentas con la medida. Yo le hago una pregunta, simplemente. A mí me parece que han bajado poco, digo que han bajado poco, que han bonificado poco. En lugar de 0,20 tendría que haber bajado más. Y voy a decir por qué. Una simple operación, que no sé si está bien ella porque no soy matemático. Si la gasolina estaba a 1,50% y el gobierno recauda, pongamos por caso, el 60%, me sale que se lleva a 0,90 céntimos de euro. Si resulta que sube a 1,90, le aplicamos el mismo porcentaje de beneficio, 0,60%, o sea, 0,60%, me sale 1,14. Si le rebajamos 0,20 céntimos, se queda en 0,94. Es decir, que recauda más que antes. Claro, no, sigue recaudando más. El gobierno, tengo aquí los datos, recauda en gasolina el 47,3%. Bueno, si la aplicamos el porcentaje, la operación es la misma. Ha dicho el 60%. Y en gasoil era, en el caso del diésel, es un 43,2%. Dicho sea de paso, muy por debajo de la media europea. Pero todavía hay margen de bajada. En el Doha es el 54%, en gasolina y el 52% en el gasoil. No, pero el dato, Paco, perdón por interrumpirte. El dato es que gana más, incluso aplicando los 20 céntimos de descuento. No, pero esto además era cuando el valor estaba en 1,58. No todos los impuestos, de hecho la mayoría no, se mueven desde el punto de vista proporcional. Es fijo. Bueno, déjame que avancemos. Porque hay que hablar de muchas cosas esta noche. Y quiero además que las analicéis los cuatro. Esa subida de los combustibles de hace ya algunos meses, bastantes meses también, tiene mucho que ver con la inflación. En España continuamos con la inflación más alta, que ya duplica incluso la de Portugal. Dicen los más viejos del lugar que estamos reviviendo la pesadilla de los años 70. Todo está muy caro. Los precios son descomunales en productos de primera necesidad. Acabamos de hablar ahora mismo de la gasolina, del combustible y este repunte de precios está haciendo mucho más daño a las familias, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Convirtiéndonos en una de las inflaciones más abultadas de la Unión Europea, de la zona euro. Y además, por si no tenemos poco, con un riesgo también descomunal, Humberto mirando al petróleo y a la energía. O sea, dentro de ese conflicto brutal que es una guerra en una esquina de Europa, como es la invasión de Ucrania. Esto está afectando, como digo, mucho a toda la ciudadanía en general. Sí, a todo. O sea, hablamos de gasolina, hablamos de inflación. Hablamos de subida de la leche, del pan, hablamos de inflación. Estamos rozando los dos dígitos, lo cual es dramático. Yo, 37 años, cuento y no me recordaba algo similar, ni siquiera en ningún escenario. Por eso, estamos hablando justo antes del combustible, estamos viendo cómo se está incentivando el consumo de combustible, pero no se bonifica la cesta de la compra, que está creciendo casi al mismo ritmo. Y, sinceramente, a mí hablábamos antes de que para el consumidor le viene muy bien que te devuelvan 20 céntimos. Si llenas el tanque con 100 euros te van a devolver algo más de 10. Pero, por ejemplo, mi abuela no tiene coche y está comprando todos los días en el supermercado y también con la pensión que tiene. Y productos de primera necesidad. Y productos de primera necesidad. Lo peor de todo, yo creo que lo introducí a esto, es la incertidumbre de qué va a pasar. Porque yo sé que hoy la gasolina está rondando los dos euros y que me van a devolver durante los próximos meses 20 céntimos, pero a mí nadie me dice, con la circunstancia internacional que tenemos, con la invasión en Ucrania en el estado en el que estamos, sobre todo viendo las noticias del último fin de semana. Yo no sé si dentro de tres meses, cuatro meses, esto se va a ver arreglado de alguna manera, pero entiendo que la preocupación pasa por ahí. Y justo ahora en un contexto en el que estamos por fin rozando cifras buenas en cuanto al número de empleados, casi 20 millones y no un poco más de trabajadores en España, ¿cuántos de esos 20 millones de trabajadores no llegan a final de mes? Que si ya es dramático no tener ingresos, trabajar todos los días, ocho horas al día, tu jornada de trabajo, para llegar también rascándote el bolsillo el día 20, el día 25 de cada mes, me parece otro de los dramas que además no sé qué salida van a tener porque de momento no se la veo. A ver, inflación, os voy a pedir a vosotros. El argumento que has dado de tu abuela no es válido porque la inflación tiene su origen precisamente en la subida de la energía y en la subida de la gasolina, eso es lo que ha hecho disparar y de hecho también que se aproveche mucha gente precios del transporte y por lo tanto de los bienes de consumo. Si se consigue bajar la gasolina, si se consigue bajar la electricidad, que no sé si se conseguirá, digo si se consigue, se supone que se frenará. Sí, se supone que se frenará, lo hablaremos a la vuelta de unas semanas, también sabes, y si llevas repostando combustible mucho tiempo sabrás que al final, dependiendo de la coyuntura, pero al final es un precio que siempre sube como un cohete y acaba bajando como una pluma, que al final no está dentro de todas las teorías económicas y que es verdad que bonificando al final ese precio final o esa factura final que puedas tener que gastar a la hora de repostar, yo no sé si dentro de dos o tres o cuatro meses la botella de aceite a mi abuela le va a costar más o menos, pero estoy seguro que de momento... El aceite va en función de otra cosa, que es que no llega el aceite de girasol y entonces suben el resto de los ajuntes. También en este programa... Y eso es culpa de la guerra, porque el aceite de girasol venía de Ucrania y de Rusia. Pero Paco, intentar hacer un silogismo, ya es que a mí lo del aceite de girasol me parece lo más anecdótico... Bueno, aquí alguien investigó en este programa y vio que en cierto supermercado donde se había agotado el aceite de girasol era de Jaén, el aceite, no era de Ucrania. A ver, a ver, a ver el marketing que hacen algunos supermercados para subir, para que la gente vaya a comprar partidos de Navarra y mira bien la letra pequeña que vienen de China, pero han sido pasados en Navarra. No ha habido, en España no ha habido desabastecimiento de leche y la gente por la psicosis, el marketing que produce esa psicosis, ha hecho que desaparecieran durante una semana todos los... Estoy de acuerdo contigo, pero... Y eso no era de Ucrania, la leche es algo que te diga es un dato objetivo, el aceite de girasol, no solo en España, en la mayor parte del mundo venía de Ucrania y de Rusia. Pues a viajes de Ucrania y de Argentina. Y ahora en España mayoritariamente de Brasil y de Argentina. Pero al margen de eso, a mí me llama mucho la atención, como yo, que nunca he comprado una botella de aceite de girasol, puede repercutir en el valor de mi cesta de la compra, la subida del aceite de girasol, porque Ucrania está en guerra. Yo, que nunca he comprado aceite de girasol, no sé por qué mi cesta de la compra tiene que subir. A mayores de eso, y por hacer un poco de reflexión sobre el tema con el que hemos empezado, me llama mucho la atención, hablabais de que si la medida de la bonificación de la gasolina es criticable o no, pues objetivamente podemos decir que no lo es porque supone una ayuda al consumidor. Sin embargo, yo sé que te voy a criticar, Paco, con permiso, sobre el argumento que tú has expuesto. Lo criticable es la manera unilateral de tomar estas decisiones por parte del gobierno. Antes Jesús o Florentino te preguntaban sobre el tema de Franco. Dice, tú escribías, tenías libertad de expresión, había libertad de opinión cuando la dictadura. Entonces hemos dicho que ahora estamos en unos niveles mucho más abiertos que entonces. También podríamos tener un debate mucho más profundo y elevado sobre qué grado de libertad tenemos ahora, cómo se censuran los medios de comunicación, cómo tenemos una desinformación, cómo nos encauzan a tener una determinada opinión. Pero sobre eso el gobierno se ha preguntado a él mismo para hacer esta subida, porque aporta 0,15 céntimos de esa subida, y a las petroleras. Pero no ha preguntado a los consumidores, no ha preguntado a los autónomos, que decía antes Humberto, si esa medida es efectiva para ellos, qué es lo que necesitan. No ha preguntado al pequeño empresario, que tiene una pequeña gasolinera en su pueblo, si va a poder hacer frente a esa bonificación, mientras tanto el gobierno quiera o no quiera, pueda o no pueda hacerles ese adelanto. Con respecto a lo que hablábamos antes sobre la inflación, sobre ese aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado, tenemos que decir que los gastos ahora mismo del consumidor español medio son más elevados que los ingresos. Por lo tanto, esa inflación no parece algo coyuntural, sino algo mucho más estructural, que va a tardar más tiempo en el largo plazo solventarse. Decía Paco antes con buen acierto que efectivamente la inflación se debe fundamentalmente a la subida de los precios de la energía, pero también de los servicios, también de los alimentos, de las bebidas, también de los bienes no industriales. Por lo tanto, antes decía Humberto, esto es un poliedro con muchas aristas, algunas parecen ser fáciles de pulir, pero otras son mucho más complicadas. Por eso, a mí me atemoriza que esto se solvente en un par de meses, como decía Humberto, o se convierta en algo sostenido a lo largo de todo el año. Lo voy a preguntar. Por supuesto, es una evidencia. Tú vas al supermercado y ves que ha subido todo eso. Yo no digo que no haya inflación en los productos básicos, claro que las hay, es que eso es evidente. Lo que digo es que todos se están agarrando a que como ha subido la energía, pues es que yo tengo que subirlo. Como ha subido el precio del transporte, pues yo tengo que subirlo. Y todo va en cadena. Por eso decía que el bonificar el combustible, y si se consigue parar con esto que dicen que han ganado en Europa, que vamos a ver, el valor de la energía, se frenará la inflación. Vamos a ver. Creo que se frenará. Yo tengo una visión y un enfoque que quiero que sea distinto, no por distinguirme yo, sino por no abundar siempre en lo mismo. Lo mismo que hablamos, leemos en la prensa, discutir los periodistas, nos trasladáis a la ciudadanía, porque todos formamos parte de la ciudadanía, pero yo soy más ciudadano desde ese punto de vista que vosotros. Vosotros procesáis las noticias y nos las transmitís. Entonces quiero dar un enfoque más de ciudadanía en el siguiente sentido. A mí lo que me da la sensación, y cuando hablo con la gente normal, no digo que vosotros no lo hagáis, de que estamos como desasistidos, como desamparados, en una nebulosa de desconfianza. ¿Por parte de quién? De la ciudadanía. No, por parte de quienes estamos desasistidos. Por supuesto de quienes nos tenían que gobernar, se supone. Cuando damos nuestra confianza a un gobierno, sea del signo que sea, esperamos que resuelva los problemas que no nos compete resolver a nosotros. Cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, es para que hagan algo. No para que estén en la parálisis, esperando en la dependencia siempre ajena. O que va a venir Europa, que nos va a dar 100.000 millones de euros. Que la culpa es del otro. Todas esas historias, yo lo que espero es que alguna vez no tengamos esa dependencia, no ya de las energías de las que dependemos como el gas o el petróleo, sino de la iniciativa, del impulso que se tiene que dar desde dentro a las cosas, del estímulo. Y aquí yo he hecho una falta tremenda de eso, que no tenemos estímulo, estamos todos en la pasividad, a la espera de, como a remolque, de que alguien nos tiene que ayudar o de que alguien tiene que tomar medidas de carácter global, universal, y que a nosotros nos libera del compromiso de esforzarnos. Eso es lo que yo estoy viendo siempre, que nos está pasando, y nos estamos dejando, no ya salpicar, sino zambullir perfectamente en ese desánimo, en esa desconfianza y en ese aparente desamparo en el que estamos la ciudadanía. Buena reflexión. Humberto, ¿algo más? Más allá de la inoperancia, entiendo que ante una coyuntura en la que estamos es el Gobierno, los gobiernos en este caso los que tienen que hacer algo, que le podemos achacar o criticar al Gobierno actual, que quizá las medidas que estén diseñando todavía ni siquiera se han explicado. A mí me parece muy bien que Pedro Sánchez haya pateado Europa, antes del Consejo de Europa, para intentar buscar alianzas, que luego he hecho por tierra en el último minuto, para intentar aquí desmarcarnos del problema que vamos a tener en el corto plazo, que es que el aumento de la energía va a hacer que se dispare todo, pero yo no sé realmente qué medidas están tomando para que a mí no haga falta que me bonifiquen 20 céntimos del depósito de gasolina dentro de dos meses. ¿No deberías haber una medida que no sea una bonificación de 20 céntimos? A mí incentivar el consumo de combustible me parece una medida realmente ronda. Pero digo medidas de carácter estructural, que te aporten soluciones. Es un parche que va a aportar solución. ¿Me puedes dar dos o tres medidas de esas que nos satisfagan a los ciudadanos? Dos meses. Fíjame, por ejemplo, en lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho Alemania, que estaba incentivando el consumo o el transporte público un poco más de lo que el transporte privado, que se me ocurre ahora, que puede ser quizá otra medida o otro tipo de solución, además teniendo en cuenta que en teoría están viniendo muchos fondos europeos por la vía de lo medioambiental, del Pacto Verde Europeo, y que las administraciones van a tener dinero para poder gastar directamente como fondos finalistas en eso. Yo realmente, más allá de lo que se nos ha explicado con los 20 céntimos o intentar hacer que Portugal, España y la Península Ibérica sean una isla energética que pueda desvincular el precio del gas o limitarlo de alguna manera, que realmente ni se nos ha explicado, no sé realmente cuál va a ser el objeto de debate dentro de un mes, dentro de cuatro semanas, cuando volvamos al Brasil. Hablado de parche, eso es lo que piensa mucha gente. Bueno, vamos a publicidad en este primer bloque, pero voy a hacer un adelanto de un debate muy interesante que tendría para muchos programas, pero yo quiero someramente, dentro de lo que estamos hablando, inflación, coste de las cosas, se está hablando mucho del castigo que está sufriendo la denominada clase media española. Y yo a muchos de ustedes, los espectadores, pues les haría esa pregunta, ya que de todos es sabido, por si no lo saben, se lo digo, que buena parte de la sociedad de este país pertenece a esa llamada clase media, lo que quiere decir que un gran número de españoles disfrutan o han disfrutado de ese signo de progreso y bienestar. Le voy a preguntar enseguida a Carlos Bermejo, a Humberto del Horno, a Florentino Delgado y a Paco Gómez Cerrut, ¿qué opinan si la clase media española está ahogada y asfixiada? ¿Será a la vuelta aquí, en El Brasarillo? El Brasarillo, en este martes, 5 de abril, un programa que también vive de la actualidad. Esta tarde, antes de entrar a las 10 de la noche, pues ha tenido lugar una intervención del presidente de Ucrania, Zelensky, en el Congreso de los Diputados. Es una especie de gira que él ha protagonizado en congresos como el de los Estados Unidos, en Alemania y en algunos otros países. Y hoy ha recalado en España, evidentemente por videoconferencia, y lo han estado escuchando muy atentamente, muy emocionadas también todas las bancadas del Congreso de los Diputados, y ha dejado, como ha hecho también una comparación con lo vivido en los lugares, en los países donde Zelensky, el presidente de Ucrania, ha hecho su alocución en los distintos congresos. Pues también tuvo, en su alocución con el Congreso en Alemania, tuvo también cierta repercusión al vincular lo que está pasando en su país ahora mismo con la invasión de Rusia, con la invasión de Putin por parte de Rusia, con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania también. Y en España ha tenido cierta alusión también a lo que aquí se vivió hace ya muchísimos años, y el presidente Zelensky en esa intervención en el Congreso de los Diputados ha dicho textualmente que estamos en 2022, pero parece que estamos en abril de 1937 en Guernica, en clara alusión, Florentino Delgado, a la guerra civil española, lo que está pasando en su país. Bueno, esto fue una guerra civil entre hermanos de la misma sangre, aquello es una invasión por parte de Rusia, también como ellos dicen, pues los rusos siguen diciendo que los ucranianos son hermanos. Yo creo que no hay comparación posible, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sinceramente es que opinar sobre algo que no veo el encaje, pues no tendría mucho sentido. Ahora, improvisar todos podemos, improvisar una respuesta, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver, ni obedece tampoco a las mismas causas, no tiene como referente tampoco los orígenes de lo que estaba pasando aquí en España, es una cuestión que es muy interna, y ahí se mezclan cuestiones externas más que internas de Ucrania. No es una cuestión puramente ucraniana, es una cuestión de Rusia con Ucrania, de intereses geoestratégicos de Rusia con Ucrania, y con otros países que pudiera tenerlos también, pero que no le ha tocado el turno, le ha tocado el turno de Ucrania porque es lo que más le interesa, porque tiene el conflicto de Crimea, que lo ha hecho suyo, o del Dendash ahora, que son, digamos, zonas de influencia y de población rusa o semirrusa, que prefieren a lo mejor pertenecer al ámbito de influencia ruso que al ucraniano y europeo, porque si son rusos, son rusos, evidentemente, y además la propaganda y las ayudas o la dependencia que pueda tener esas zonas o regiones de Rusia pueden ser muy importantes, muy acusadas, que incluso aquí a lo mejor desconocemos. Entonces, perdón, termino, lo que puede haber es una confrontación motivada también por la gran ambición expansionista o de recuperar ámbito de influencia de la propia Rusia a través de un personaje como Putin, más que un problema que no tiene nada que ver con lo que está diciendo él interno de Ucrania, de ucranianos contra otros. Bermejo, lo que pasa es que, claro, él maneja muy bien el marketing, viene del mundo audiovisual y a lo mejor ha querido empatizar, ¿no?, o poner un ejemplo, no sabemos si ha acertado o no, eso ya cada uno puede hacer su reflexión. En este caso, ¿cómo lo has visto? Sí, bueno, el cerebro humano está conceptuado más para explicar y para entender imágenes que para entender palabras, ¿no? Entonces, yo por eso pienso que Zelensky ha querido utilizar esos bombardeos de Guernica para asemejarlos al horror que se ha vivido este fin de semana en su país. Más allá estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Florentino, o sea, cualquier símil que puedas tener esta invasión de Rusia al territorio ucraniano no tiene nada que ver ni en su origen, ni en sus motivos, ni tampoco en la intervención con la que pudo haber en el 36 en España, por supuesto, en torno a... Son dos símiles muy difíciles de encajar, ¿no? También entiendo que el presidente Zelensky tiene una papeleta muy importante al tener que comparecer en cada uno de los congresos de los diputados de los países a los que está intentando convencer para que los apoye de hacer una introspección dentro de su historia y buscar esos símiles. Pero más allá de aquello, creo que ha sido un poco forzado. Paco. Bueno, yo no creo que haya querido comparar una guerra con la otra. Yo creo que ha querido comparar dos hechos. El hecho de un bombardeo a una ciudad indefensa por parte de una potencia que en el caso de Garnica también era una potencia extranjera, como en el caso de ellos es... En el caso de Garnica era Alemania quien bombardeó una ciudad indefensa y allí son los rusos los que están bombardeando también ciudades indefensas. Yo creo que son los hechos los que ha querido comparar. Y los sentimientos, Paco, también, ¿no? Lo que se siente desde dentro. Claro. Ha vuelto a pedir Humberto sanciones y ha vuelto a pedir más armas, ¿no? Y ha vuelto a pedir algo que no se puede hacer porque eso la OTAN no lo quiere hacer que es la exclusión aérea porque eso ya sería entrar en algo ya bastante complicado. Él sabe que lo está pidiendo y que no lo va a conseguir. Yo, por retomar el debate, si estaba comparando dos fotografías puedo llegar a entenderlo, si estaba comparando dos contextos históricos y políticos, desde luego, a ser desafortunados. Es verdad que también hay que ver... Había una traducción mediante cuando estaba hablando del presidente ucraniano en el Congreso de los Diputados y tampoco se puede captar bien cuál era el sentimiento que le estaba poniendo a esa intervención, pero sí que me parece que si lo que quería era motivar o mover algo la palmera de los sentimientos, pues a lo mejor le cae algún coco, pero más allá de eso yo creo que comparar los contextos históricos desde luego desafortunado. Así que, yendo a tu pregunta, Jesús, claro que lleva pidiendo, son ya 41 días pidiendo y no es que no esté recibiendo nada, realmente yo no creo que Zelensky esté ahora mismo actuando solo, yo creo que está bastante coordinado también incluso con Estados Unidos, aunque de momento estemos viendo que están bastante más al margen, pero antes de estar en el Congreso de los Diputados estaba interviniendo también ante la ONU y estaba más o menos defendiendo el mismo discurso que hemos visto en Alemania y que hemos visto en otros países. Yo creo que ya España y la OTAN en este caso, los aliados, sí que han mostrado el apoyo hasta donde pueden mostrárselo y yo creo que desde el principio han dejado hasta las reglas claras de hasta dónde pueden entrar. No ha habido ni siquiera ningún amago de ir más allá o de activar otros protocolos que sí que están recogidos en los fundamentos de la OTAN. Yo creo que de momento, esa, voy a decir calma, que no lo es, porque en Ucrania no lo estamos viendo, pero de momento el papel de los aliados está bastante claro y bastante pautado, incluso después de la masacre que hemos visto este fin de semana en Bucha, incluso ni por esa se está yendo un paso más allá. Zelensky, claro, que tiene que pedir, no le queda otra, pero realmente yo creo que sí que ha tenido ya la ayuda que se le ha ido solicitando hasta donde la OTAN ha podido llegar. A lo mejor el tema de Guernica también tiene que ver con esa imagen de desnificación, que es alejar de esa imagen que Putin la ha querido arrojar, de que las tenían que derrocar porque eran nazis, se le ha querido darle la vuelta a esa situación y decir, oiga, mira, nosotros no solamente no somos nazis, que yo además soy judío, sino que lo que está pasando en mi país es lo mismo que hicieron los nazis en España. Y además se están ganando a sangre, yo creo que entrar en la Unión Europea, ¿eh? Porque, vamos, estos no quieren estar con Rusia, vamos, ni de cañas. Hay dos matices, y aparte, bueno, creo, perdona, que es que yo creo que sí que se lo están ganando a pulso y a sangre que algún día en un futuro, no sé si no muy lejano o cercano, puedan entrar en la Unión Europea porque es un país que no quiere estar sometido a Rusia, Y tampoco se quiere quedar en medio. Por ahí dos breves matices muy grande, muy grande, brevísimo, muy grande, con lo que decía Humberto y es que Europa efectivamente, yo creo que ha marcado desde el principio hasta donde podía llegar porque Europa como tal no es una organización militar, es política económica, más que política económica. Y la OTAN tiene ya dicho que es una organización militar, pero defensiva y que tampoco va a entrar porque no pertenece a la OTAN. En consecuencia, no pueden darle más. Vamos a lo doméstico, que hay otra realidad, que antes hemos avanzado, cada vez cuesta más en España alcanzar esa órbita de lo que llaman también la clase media española. Antes hemos dicho que había un gran número de personas dentro de la sociedad española que pertenecían a esa, como decimos, mediana, mediana, no iba a decir mediana estatura. Digamos que es un estatus que ahora mismo no están disfrutando porque son menos los que lo consiguen. Por ya, no solo una crisis, es que estamos sufriendo varias crisis a la vez que se están agudizando. El tener menos consumo y mucho más gasto. ¿Podemos, Carlos, hablar de AU, de asfixia a la clase media española? Sí, yo creo, Jesús, que hay un castigo generalizado a las clases medias, no solamente en España, también lo han sucedido en muchos otros países, por ejemplo, en Argentina con Kirchner, en México con López Obrador. Yo creo que todos los movimientos o los partidos socialistas intentan atacar a la clase media por dos razones, porque con lo que podemos mal llamar burguesía o clase alta, saben que ahí su recuento de votos está muy limitado y está muy amortizado. Lo que pretenden es reducir a la clase media a una clase baja que tenga que estar siempre dependiendo de las ayudas del gobierno y por lo tanto no sea una clase reactiva en contra de las medidas del gobierno, sino más bien subordinada a su política de subvenciones. En ese contexto en España tenemos una situación muy parecida, una situación en un contexto de confrontación, en un contexto de marginación, en un contexto de legislación en el que la gran marginada sin dudas aún son las clases medias. Paco, ¿estás de acuerdo? No. Que el populismo el populismo que dice Carlos Bermejo, gobiernos, en la crisis que estamos viviendo. Se quiere encargar la clase media en la crisis. No, claro que no. De hecho, yo no sé de dónde saca ese... Bueno, pues, a lo mejor hay teorías en las que dice que el intervencionismo del gobierno es lo que prefieren algunos gobiernos para mí, precisamente, para con la política de la subvención mantener... Eso también lo piensa mucha gente. Lo que no está demostrado es que los partidos socialistas no se nutran de la clase media. Yo creo que sí se nutrían de la clase media para gobernar. De hecho, cualquier partido, por ejemplo, en España, para ser más concreto, como no cuente con la clase media, no va a gobernar. Eso es evidente. Y el Partido Socialista creo que de política saben, porque llevan muchos años en esto, y no van a perder eso. No lo van a perder. Hay una crisis que, evidentemente, quien más la paga son los más desfavorecidos. Eso está clarísimo. Eso está claro. Los que tienen poco tienen menos. Sí. Y ha habido unas crisis sucesivas. Estábamos saliendo de la crisis cuando ha llegado esto de Ucrania. No creo que hayan sido los partidos socialistas quien hayan organizado esta guerra para cargarse a las clases medias. Yo no lo creo, la verdad. Así que me parece que no. Es verdad que está sufriendo como lo están sufriendo todo el mundo. Solo se están beneficiando los de siempre. Las clases altas y los que tienen capacidad de especulación, los que tienen algún hermano político, los de siempre. Los de siempre, los demás. tenemos que pagar. Permíteme eso. A lo mejor para amplificar o ampliar un poco o detallar el discurso por lo que te contaba esto o por lo que entiendo que a ti te haya podido chirriar. Tú dices que estábamos saliendo de la crisis. Afortunado, tú no estabas saliendo porque yo no estaba saliendo. La mayoría de la gente no estaba mejor a finales de 2020 que a principios de 2019. La situación era muy parecida a la que tenía en ese momento o incluso peor porque sabes tú que la política de los ERTE ha sido una política muy polémica y muy mejorable en muchos casos. Pero al margen de eso entiendo que las clases más desfavorecidas que están ya protegidas por los gobiernos, da igual cuáles sean, sufren menos, como ha dicho antes, porque el que está acostumbrado a sufrir lo tiene más asimilado en su ADN. Las clases altas le vienen completamente igual. Creo que al que no protege el Estado hasta ahora, al que no ha recibido ningún tipo de subvención, al que se ha quedado en paro, al que no puede mantener suerte, puede ser, no sé si es muy raro o chirría demasiado decir que puede ser el que más daño le está haciendo la crisis en la que todavía no hemos salido. Paco, muy breve, si quieres por alusión. No, 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 que me ha parecido eso, me ha chirriado mucho más eso de que el que está acostumbrado a sufrir, pues... No, el que está acostumbrado a sufrir, no, al que ya está protegido porque su situación es más vulnerable, la protección del Estado le ha dicho eso, el que está acostumbrado a sufrir, pues ya... Al que el Estado ya la está protegiendo, la crisis de ahora le es más impermeable porque ya tiene ese sistema de protección. Pero, ¿hasta dónde llega la protección del Estado? Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la protección del Estado? Algunos ámbitos, algunos sectores. Es muy justita, es muy justita. No, no, es muy justita. La mayor protección que puede haber es la que se ha ido quitando, que es la de invertir en sanidad, invertir en educación, eso sí que es proteger y para todos, pero se ha ido retirando. Sí, pero la sanidad y la educación es universal y para todos. Yo me refiero a la política de subsidios, a la política de protección al desempleado, a la política de las ayudas de la paga de los 400 euros, del bono social, de las familias numerosas, de las personas sin ingresos. ¿Los 400 euros se vive con eso o cómo? Vale, Paco, un momentito, Carlos. Vamos a escuchar más cosas, luego seguimos, venga, debatiendo. Realmente en el cruce, en intercambio de opiniones. Clase media española, ahogada, asfixiada o sigue como está. Yo creo que estamos en un impasse y cogería un poco la expresión de ambos para mezclar. Por un lado es cierto que se produce hasta un cierto punto una resignación, una costumbre, es decir, o una indiferencia. Las personas que están, como tú dices, digamos, desfavorecidas y que siguen siendo incluso más, a veces no tienen capacidad ya de reacción ni de rebeldía o de rebelarse. Entonces, esas personas a dónde llegan, a la resignación o a la indiferencia ya les da igual por dónde les vengan dadas. Entonces aparece el Estado y sí, te ayudan un poco, pero también me pregunto como tú, hasta dónde llega la ayuda del gobierno o del Estado que te solucionen tus problemas. Yo creo que ahí hay que ir a, digamos, a entes más bajos como puede ser, por ejemplo, el familiar, el que tenga una familia amplia y diversificada y que tenga diversos modos de vida y de ganarse las habichuelas poder ayudarse más fácilmente que el que no la tenga, eso está claro. Entonces, de alguna manera ha habido un repunte, una especie de reacción cuando la pandemia estaba pasando, sobre todo a partir del otoño y va muy cerrando y sin embargo, con esto de la guerra de Ucrania, la subida de los precios, la inflación, quizá ocasionado por eso más que por otra cuestión, ha empeorado esa perspectiva, esos repuntes de recuperación. Del horno. Yo, por rematar, asistiendo al debate, sí que puedo estar de acuerdo con pequeñas partes de lo que dicen. Más allá de, cuando hablamos de protección del Estado, por hablar del contexto actual en el que estamos, en abril de 2022, yo sí que considero que después de la pandemia, la crisis sanitaria, la posterior crisis económica, entiendo cuando dice Paco que sí que está habiendo una recuperación en cuanto a términos, por lo menos estadísticos y vas rascando un poco más y vas yendo más allá de la punta del iceberg, hay más trabajadores pero que hay más trabajadores pobres. Pero yo sí que, siento o puedo compartir cierta protección por parte del Estado. Yo sí que he estado enfermo y he estado protegido, solo faltaba la sanidad universal, como decías. Sí que tengo compañeros cercanos de profesión, como periodistas que estamos aquí ahora y de otros sectores que han estado protegidos con el sistema de los ERTE, que ha tenido también sus aristas y sus vértices. Autónomos. En cuanto a la protección del Estado, claro que el Estado tiene que estar ahí para proteger. No hay que perder de vista, yo supongo que Pedro Sánchez si está preparando su siguiente tomo del manual de resistencia, contará que ha sido el presidente que ha afrontado una pandemia a nivel mundial, que está afrontando una serie de una crisis, compatibilizándola con lo que no está por venir todavía de la derivada de Ucrania, pero por entrar en el perfil más económico, la clase media que sí está desamparada, yo no es que creo que está desamparada, que está viviendo en un clima de incertidumbre que no sabe realmente cómo va a poder salir de esta. Yo realmente, que me considero clase media y orgulloso que estoy de serlo, realmente yo no sé si el estado en el que estoy ahora o el líquido amniótico en el que me manejo yo va a perdurar mucho tiempo. Sinceramente, más allá de eso, y por volver a lo de la protección, nos estábamos comparando antes si la situación de Ucrania de abril de 2022 es comparable con la de Guernica del año del 37, no sé si comparar la Argentina de Kirchner con la salida de la crisis en España, también se nos está yendo un poco a dos fotografías muy diferentes. Bueno, fíjate, ya tenemos cartillas de racionamiento en España, el Congreso de los Diputados, iniciativa del propio presidente, acaba de decir que le da el poder a los supermercados, que ya ves tú qué autoridades pueden tener sobre mí para restringir la venta de alimentos. Sé que cuando hablamos en el imaginario colectivo es complicado poder aterrizar determinados conceptos, pero creo que cada vez se nos está involucrando en una forma de gobierno, ya no solamente político, sino también social, cada vez más autoritario y más dictatorial, en la que las redes sociales se pueden supervisar, en la que la difusión de mensajes por WhatsApp se puede limitar, en la que en los supermercados te pueden restringir el acceso a determinados alimentos. Es decir, cuando hacemos frases tan vementes o tan amplias como hay paralelismos con ciertos momentos de la historia en los que los procesos de libertad estaban mucho más restringidos, puede que nos chirríe y puede que nos llame la atención. Así lo aterrizamos, si bajamos al contexto y comparamos diferentes coyunturas históricas, creo que no tanto. Fíjate, Kirchner ha limitado una de las dos cosas que son vitales para los argentinos. Uno es su moneda local y otra es el caso del dólar. El dólar a la clase media argentina se le ha privado de poder operar con esa moneda. Las clases más bajas no lo tenían, las clases más altas lo tenían fuera de Argentina, por lo tanto, a ellos no se les atacaba. ¿A quién atacaban? A las clases medias. En España no es que haya ese contexto económico, ni mucho menos, esperemos que no lo tengamos que tener. Retomando, no sé si realmente cuando hablas de limitar libertades o incluso llegas a citar actitudes o políticas dictatoriales y te refieres en concreto a limitar comunicaciones de Whatsapp, cosa que no se ha hecho de facto, por cierto, o a qué extremos o a qué políticas de este gobierno en concreto, que el que nos ha tocado, no sé a qué te refieres realmente, con qué medidas podamos encardinar dentro del concepto de dictatorial. Yo realmente no lo creo. El restringir la libertad de movimientos en tenernos en casa, que como han demostrado algo completamente al menos anticonstitucional durante tres meses al decirnos a qué horas podíamos salir a casa y sobre todo ¿para qué? Solamente para hacer deporte o para sacar al perro si eso no son medidas dictatoriales cuando es restringir la libertad de movimientos. Me parece que está de verdad muy alejado de lo que puede ser una medida mal formulada desde lo jurídico, te lo comprendo, lo ha dicho el constitucional, lo entiendo perfectamente, pero de ahí a medida dictatorial, yo como usuario del sistema político y como ciudadano me quedé en casa muy a gusto y solo salía a sacar al perro porque era lo que tocaba. Yo creo que quien más quien menos yo creo que entendió el mensaje. Estaban muriendo nuestros abuelos, estaban muriendo nuestros familiares, yo creo que comparar eso con medidas dictatoriales me hace un poco enrevesado. comparar el decir a los supermercados que pueden restringir que en lugar de que alguien se lleve todo el papel higiénico del supermercado, que se lleve lo que va a poder consumir y que deje para los demás con la cartilla de racionamiento pues me parece un poquito exagerado. ¿No era lo mismo? Me estaba equivocando mucho. La cartilla de racionamiento se pasaba mucha hambre, se pasaba mucha hambre en aquel momento. ¿Quién es un supermercado para decirme que yo si tengo posibilidad de comprar un producto lo tengo que comprar en un limitado número de unidades? ¿Qué facultad le estamos otorgando de autoridad al gerente de un supermercado para que me diga cuánto papel higiénico tengo que comprar en mi casa? Como en los bares el derecho a la admisión pues porque tiene una clientela y tiene que salir que está derogado que nadie me puede prohibir entrar en un baño ni siquiera su dueño. Y tiene que satisfacer las necesidades de su clientela y no que alguien se la acapare. Perdona, entonces si utilizas argumento permíteme que te lo vuelva pasiva que el gobierno asegure que en los supermercados va a haber tanta lo que sea para que todos tengamos derecho a comprarlo o posibilidad de comprarlo sin que tenga que haber ese límite de unidades. Prefiero que el gobierno a la hora de legislar obligue a los supermercados a tener el suficiente material como para que nadie tenga que restringirlo a que a mí me diga que la mejor gente pueda comprar en la época del aceite porque si en mi casa somos 18 a lo mejor con tres botellas de aceite no tenemos. Pero igual estarías recortando también libertades porque esto ha surgido como consecuencia de un cierre patronal de los transportistas y se han quedado desabastecidos. En el caso del racionamiento en España Carlos evidentemente es que en aquel momento es que no había nada y cuando no hay nada en las tiendas en los supermercados todavía hay que racionarlo porque si no no comía nadie pero ni los ricos la clase media ni la baja ni la alta todo estaba bastante bastante y esto sí que lo saben pero sí que lo saben mucha gente pues más mayor que nosotros evidentemente que desgraciadamente vivió aquello de la cartilla del racionamiento que es que era unos litros de leche bueno leche en polvo o lo que fuera en aquel momento y que alguien nos tuvo que rescatar luego ya vienen los americanos ¿no Paco? luego también ahí hicieron el plasmar bueno eso fue después bueno señores vamos a hablar de retomando luego el preocupante vamos a publicidad ahora mismo vamos ya vamos ya compañeros vale retomando el preocupante asunto de la inflación el protagonista del que vamos a hablar enseguida enseguida no se vayan o sea que vamos a hacer la pausa publicitaria a continuación se ha referido precisamente hoy martes a ello en Onda Cero suspendiendo la economía de Pedro Sánchez del gobierno afirmando que la principal prioridad es la inflación y que hay que bajar impuestos eso es lo que ha dicho nuestro siguiente protagonista sosteniendo que las medidas económicas de Sánchez nos llevan a la ruina nuestro siguiente protagonista ha dicho también hoy que el gobierno que tenemos está desconectado de la realidad y nuestro siguiente protagonista no es otro que un gallego nacido el 10 de septiembre de 1961 en Orense tiene 60 años es licenciado en derecho funcionario en excedencia del cuerpo superior de la administración general de la Junta de Galicia de la que es presidente desde 2009 y desde este pasado fin de semana es el nuevo presidente del Partido Popular en este país nuestro siguiente protagonista Florentino por 25 pesetas es el amigo de Rajoy Humberto estoy casi seguro de que tiene alguna amistad con Rajoy Alberto Núñez pues el nuevo presidente del Partido Popular va a ser objetivo de las opiniones de Florentino de Carlos de Paco y de Humberto aquí en el Brasarillo pues el siguiente protagonista es Alberto Núñez Feijó un hombre con mucha experiencia en política que llega después de una digamos caída al abismo de su partido el Partido Popular que ha puesto en sus manos y en su mente el futuro de esta formación un político con perfil más de gestión que su antecesor Pablo Casado y por el que os quiero hacer muchas preguntas empiezo por ti Paco Gómez Arruz muchas de ellas además enfocadas a nuestra región que va a ser lo interesante hoy aquí en el Brasarillo la primera en general ¿cómo percibes todos el cambio? Paco empiezo por ti el cambio ¿cómo le percibes? Hombre un cambio positivo lo han hecho lo han hecho para eso pero bueno va a ser un cambio difícil porque la razón última para el cambio no sé yo si sería la primera fue esta polémica este engrandamiento de Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso pareció que lo había ganado Isabel Díaz Ayuso y a día de hoy parece lo contrario que lo ha perdido menos que Pablo Casado evidentemente pero que no ha quedado muy bien aunque será la presidenta regional sin duda y el perfil de Faijó de Madrid Isabel Díaz Ayuso pero ya ya lo ha dicho que hemos visto la importancia de ser presidente porque Casado era presidente nacional que te digo que no sepa la gente que va a ver que ha dicho que nada en una semana va a haber ya congreso en Madrid se lo ha dicho y el perfil de Faijó como le ves yo he dicho que es de gestor más o menos por lo que hemos analizado lleva tiempo en la política gobernando con mayoría desde 2009 en Galicia se ha trascendido pero en la lejanía es de un perfil más moderado que el que tenía por supuesto Pablo Casado y ahora está gobernando varios bastantes años en Galicia sigue gobernando pues por algo será bueno méritos para ello debe haber tenido que tengo más preguntas para todos pero vamos a escuchar una primera reflexión de cada uno a ver Florentino lo primero que veo es que en política parece ser que no hay que impacientarse porque este hombre Núñez Feijó parecía que ya se había despedido de aspiraciones mayores y resulta que no le ha llegado su turno cuando nadie esperaba que vuelvese a tener su turno al que había renunciado porque no había otro remedio bueno también él tiene que tener ganas porque si no tiene ganas no llega segundo no creo que sea más moderado que Pablo Casado lo que sí creo es que está más hecho más cuajado y que tiene más pozo tiene pozo de formación mayor que la de Casado tiene pozo porque es funcionario ha trabajado ha tenido ha tenido desempeños anteriores a trabajar el gobierno también claro sí pero desempeños anteriores al ejercicio político puro o cargo político segundo tiene experiencia de gobierno de gestión y de gobierno administrador general eso antes incluso de correos creo que fue bien además de eso tiene talante además es gallego y los gallegos tienen un plus algo un plus ese plus tiene un plus y luego que además que yo no creo que sea nada tonto es que sabe sabe manejarse sabe desenvolver sabe dónde está y sabe incluso medir muy bien el tiempo los tiempos y los espacios incluso sabe también medir a la gente le llama a Pedro y no se deja llevar por Pedro por mucho que sea el presidente del gobierno le dice primero el turno es el del otro que está aquí que es el jefe de estado y aunque sea por cortesía por protocolo porque yo tengo que ir a verle y a rendirle allí no a rendirle nada sino a presentarme y luego ya hablo contigo de lo que quieras y tercer punto ya con esto cierro el aspecto político y de digamos que podemos esperar pues yo creo que de él podemos esperar algo positivo yo creo que no va a traicionar nada que sea digamos concerniente a cuestiones de estado pero si lo hace cuando tenga que hacerse notar se notará y cuando tenga que disimular lo disimulará sin confrontación innecesaria es una persona que yo creo que sabrá cómo afrontar esas situaciones primero como ya lo avanzó sin insultar y finalmente sabiendo digamos quedar como corresponde yo creo que el cambio por poner un objetivo era necesario en un contexto en el que el principal partido de la oposición se estaba desangrando por su derecha en este caso con otro espectro electoral que había entrado pisando bastante fuerte era necesario era oportuno y hablabas antes de que Feijó sabe medir los tiempos yo creo y viendo un poco la asociación de los hechos que se va confirmando un poco una teoría probablemente indemostrable pero que tuve en su momento y es cuando se abre el anterior congreso en el que finalmente Pablo Casado se impone a Soraya y a María Dolores de Cospedal que las semanas previas todo el mundo daba por hecho que iba a ser Feijó por aclamación y al final Feijó ha hecho un paso a un lado decías antes Jesús que quizá le hayan llamado ahora yo creo realmente y es una opinión obviamente no es información pero creo que él en su día dio el paso al lado porque sabía que las circunstancias la coyuntura electoral del Partido Popular era a la baja en ese momento y que prefirió esperar su turno ahora casi se pasa de frenada así es que es verdad que pero el país está hecho un azorro en el país como para cogerle o sea si este hombre que mañana presente el gobierno entró un año y medio que podría serlo que podría serlo cuidadito podría serlo perfectamente pero está muy cómodo el margen el margen de mejora lo tiene es prácticamente un abismo a poco bien o un poco mejor que lo haga la verdad es que está viniendo ya no lo hablo por criticar la gestión del actual gobierno que es un tramo en otro debate si queréis pero coger un país con las previsiones de crecimiento que tenemos que viene de una pandemia y que vamos casi a otra la verdad es que yo creo me da la sensación de que en su día fue un paso al lado para coger impulso en este caso y yo creo que ha sido un cambio necesario y oportuno para lo que es el principal partido de la oposición creo que está en el contexto y con esto termino me llama mucho la atención el eslogan de este congreso lo haremos bien que me hace pensar que quizás están calibrando que lo estaban haciendo muy mal buen apunte Carlos ¿qué sensaciones tiene? os ruego brevedad que repito hay que meterse también el PP de Castilla-La Mancha que está esperando nuestros espectadores Carlos bueno principalmente la confrontación de dos paradigmas de dos perfiles diferentes el de Casado y el de Núñez Fijo a Casado en el congreso del 18 lo eligen pues porque no quedaba otra entre esa guerra de féminas entre Soraya y Cospedal pero nunca fue un líder aclamado ni vitoreado ni siquiera anhelado no tenía tampoco argumentos para serlo el caso de Fijo ahora en 2021 es diferente esto es una una proclamación completamente al unísono al unísono y por aclamación pero además también asistimos pues de nuevo a un perfil muy parecido al de Mariano Rajoy no solamente porque sea gallego sino por la experiencia en la gestión tanto en la asunta en la diputación en diferentes órganos de gobierno de administraciones públicas es una persona ganadora de una oposición bueno con cierto poso de experiencia en cuanto a Casado que decía antes Paco si era el que había ganado o no la lucha contra Ayuso fíjate yo creo que Casado lo ha hecho mal hasta para irse ha diferido en tres momentos su despedida ha alargado ese entierro y él pensaba que iba a tener una gran despedida en este congreso de Sevilla del pasado fin de semana y ha sido todo menos eso el protagonismo lo tenía fijo y realmente Casado ha sido el gran combinado de piedra uno de los aspectos fundamentales en esta nueva dirección del PP es conocer qué tipo de oposición va a hacer Núñez Fijo si condescendiente que se le achacaba desde algunos sectores a Casado más dura necesaria por parte de otros sectores o moderada Paco Gómez muy breve ¿cómo crees que va a ser la oposición? ahora os voy a adelantar algunas cosas que va a presentar el jueves pues yo creo que va a ser firme será dura cuando lo considere y en otras ocasiones va a ser moderada pero va a ser firme yo creo que se va a mover por un criterio claro va a intentar llegar a acuerdos como se ha dicho acuerdos de Estado yo sí lo creo que van a intentar llegar a acuerdos de Estado pero luego en el día a día pues si el gobierno presenta un plan de reactivación pues él va a presentar otro que va a decir que los impuestos se bajen como ha hecho lo ha dicho eso pues eso es lo que quiero decir que es firme que eso es duro o moderado es firme son sus criterios son los criterios del Partido Popular este jueves el nuevo presidente de los populares Núñez Fejó se va a reunir con Florentino con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en la Moncloa Fejó ya anunció en el Congreso que va a ofrecer a Sánchez un pacto acaba de decir Paco de Estado bueno un pacto de gobernabilidad para alejarlo de Podemos así lo dijo además subrayó que sin contrapartidas a cambio por lo menos y a priori la política de Fejó no se atisba como de confrontación permanente algo que ya cansa a usted y a mí y a hostia a toda la ciudadanía sino una política necesaria de acuerdos entre las partes muy necesaria también en estos momentos de dura crisis de toma de decisiones y que pasarían por pactos de Estado lo ves tú factible estos pactos de Estado de si se presta sí sí que lo sabrá yo lo que veo en Fejó es que lejos de grandes estridencias lo que va a hacer va a ser justo la oposición que él mismo transmite y da la sensación es una especie de oposición como seria serena como madura porque transmite él esa sensación tú le ves a Fejó y no ves un adolescente yo no puedo compararle y no estoy despreciando ni menospreciando a nadie pero no puedo compararle con mucha gente que está hoy día en el gobierno que me recuerdan a mi época antigua de asambleas en la universidad por favor es que cada vez que veo no quiero despreciarles a ellos de verdad que no es mi intención pero muchas veces veo las formas la expresión corporal incluso de ciertas ministras y de ciertos altos cargos por llamarlos así y a mí me parece que tienen un nivel de jefe de sección porque yo soy funcionario público también excelente hace muchos años que estuve en la administración y es que los jefes de sección muchos jefes de sección incluso de negociado y no digo ya los de servicio de cuando yo estaba en la administración tenían mucho más nivel que los ministros actuales y termino por lo tanto la oposición que veo en Fijó es seria serena ¿y el pacto es posible un pacto de Estado? en lo que se presta y si Pedro Sánchez llega a entenderse con él sí Humberto yo un pequeño paréntesis aprenden mucho en las asambleas de la universidad lo dejo ahí pactos serán posibles y yo creo que ahora serán posibles siempre y cuando quiera Pedro Sánchez realmente ahora lo tiene más favorable para vender el argumentario niño Fijó porque realmente no le debe nada a nadie ni está casado con nadie realmente y esa era la frase la que destacabas tú de Alberto niño Fijó de intentar arrastrar al centro a Pedro Sánchez y que se olvide no solo de Podemos sino de sus socios de investidura y la verdad es que ahora el tablero es más favorable para Núñez Fijó en cuanto a la lucha de argumentario político de yo te ofrezco esto si le das la espalda a lo que tienes a la izquierda y ahí yo creo que va por delante en la mano un pacto muy breve por favor pues Carlos a ver permitidme que vuelva a ser la nota discordante como votante del partido popular si alguna vez lo hubiese sido yo no entendería que Alberto Núñez Fijó le ponga en bandeja a Pedro Sánchez perpetuarse de nuevo a través de un gran pacto de estado en el gobierno yo lo que quiero es que Pedro Sánchez se vaya del gobierno entonces que se va con Podemos yo quiero que enfrente del PSOE y de Podemos haya una oposición tan férrea que echen a Pedro Sánchez y a Podemos del gobierno no quiero alguien que haga un pacto con Pedro Sánchez para perpetuar a Pedro Sánchez en el gobierno Pedro Sánchez que no le echa en la oposición a Pedro Sánchez le echará en su caso los votantes Humberto es decir la ciudadanía yo realmente como ya lo veo el aura de centralismo que trae Núñez Fijó lo que va a hacer es ofreciendo esos pactos de estado e intentar arrastrando a Pedro Sánchez sobre todo para liberarse desde el lastre que tiene por lo que tenemos por delante que le ha salido con Vox que tiene más de 50 diputados yo creo que la manera creo que la manera o la manera que a mí me gustaría en caso de que un partido de posición fuerte como el Partido Popular eche a gobierno actual si es que lo quisiera que no estoy planteando eso prefiero que lo haga con el músculo suficiente como grupo parlamentario como opción y alternativa de gobierno que teniendo que echar mano de lo que tiene por la extrema derecha entonces la opción estratégica del Partido Popular es aliarse con el centro izquierda si es que la izquierda de Pedro Sánchez alguna vez hubiese sido de centro o alguien se lo hubiese creído porque a mí esto de que es que que no que Pedro Sánchez es muy bueno si es un tío muy centrado si es que es Podemos el que la arrastra hacia la izquierda mira permitidme que después de todas las que hemos visto de Pedro Sánchez no me la termine de creer pero volviendo al principio la opción estratégica de Alberto Núñez Fijó es para no aliarse con la derecha de la que ha nacido es irse con el centro izquierda es mirar al centro a su propio centro no al centro izquierda pero desde luego como no lo va a conseguir es yéndose a Colón haciéndose fotos o según que fotos como le hagas un momentito vuelvo a lo que dice Núñez Fijó que es prioritario que esto es muy importante que hay que conseguir bajar la inflación en España como sea que ya ha anunciado que será uno de los asuntos claves que va a poner sobre la mesa este jueves en su reunión en Moncloa con el jefe del ejecutivo a la que acude pues con una agenda abierta de hecho se ha mostrado dispuesto a hablar también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial aquí hay un abogado que sabe mucho de eso y dice que lo va a arreglar que va a intentar arreglarlo o que va a poner todos los mimbres bueno y además Fijó sostiene que no hay ninguna política económica detrás de esas medidas como lo del combustible que está tomada que ha tomado el gobierno y esta mañana ha dicho que no comparte Paco la política económica del gobierno porque no funciona y no la puede compartir porque no quiere llevar a su país a la ruina a España a la ruina esta es una declaración de intenciones no ha esperado y esto ya es puramente campaña ¿o no? Sí, bueno pero es que la política económica del Partido Popular tenemos los antecedentes es totalmente distinta a la que está manteniendo el gobierno actual y uno lo decía antes ¿no? pide bajar los impuestos y en una situación de crisis pues la socialdemocracia quiere que que haya más impuestos sobre todo si es de los ricos porque luego pasa lo que está ocurriendo que los transportistas te piden dinero los agricultores te piden dinero todo el mundo te pide dinero la sanidad necesita más médicos más enfermeros y la educación también entonces si necesitas dinero difícilmente se hace bajando los impuestos bueno le echáis suerte ¿no? a Feijo creo que la va a tener vale bueno pues vamos a quedarnos con una reacción y un deseo también sobre el último congreso sobre el último congreso del PP y la proclamación de Alberto Núñez de Feijo como nuevo presidente y líder del Partido Popular más que una reacción es un deseo de otro presidente de una comunidad autónoma de la nuestra de Castilla y La Mancha es Emiliano García Paje lo que ha dicho sobre Feijo y sobre el nuevo presidente y lo que le desea yo sinceramente deseo que deseo que los el congreso que tiene el Partido Popular además me alegró mucho escucharte una cosa parecida al otro día querido ministro sea positivo para el país lo que esperamos los que no somos del Partido Popular es que realmente se inaugure una etapa de visión de país de acuerdos y de consensos de país que sin duda ninguna de haberlos o de negociarlos van a pasar en buena medida por el ministro que hoy nos hace el honor de visitarnos le deseo en lo personal lo mejor a Alberto Núñez Fijó ya saben que tenemos buena relación pero sobre todo creo que él tiene una actitud luego los partidos políticos se las apañan para malear espero que si no se malea nadie haya una actitud positiva y constructiva para llegar a grandes consensos y a visiones y políticas de país los deseos de García Pagé y el congreso del cambio en Sevilla pues que contó con una nutrida representación del PP de Castilla-La Mancha con su presidente regional a la cabeza Paco Núñez que también intervino en el congreso vamos a ver un resumen muy somero de lo que fue ese congreso y la presencia como decimos de Castilla-La Mancha a través de los populares de nuestra región lo vemos este fin de semana Feijó ha sido investido como nuevo presidente del Partido Popular con un 98,35% de los votos eso lo tenéis que entender el vigésimo congreso nacional del partido fue celebrado en Sevilla y en él pudimos ver caras conocidas como las del presidente de los populares castellano-manchegos Paco Núñez muchas gracias Núñez comenzó su intervención recordando que el PP es la alternativa al socialismo de Sánchez somos la alternativa a este desgobierno que hoy tiene España porque somos el gran partido del centro derecha español pero somos muchos más somos el partido que más se parece a España y que tiene la voluntad de ser un partido de mayorías que acoja a todos y en el que haya espacio para todos durante su intervención subrayó que ahora más que nunca es necesario salir a cambiar el gobierno de España yo hoy os invito a que desde la unidad desde la fortaleza desde el optimismo desde el compromiso y sobre todo desde la ilusión de un partido fuerte salgamos a cambiar al gobierno de España y también en lugares como mi tierra a cambiar al gobierno de Castilla-La Mancha que nadie os quiera hacer ver que hay socialistas de primera y de segunda aquellos que dirigen al partido socialista y que aplican políticas socialistas llevan a sus regiones a la ruina igual que lo hace el gobierno de Sánchez con España Paco Núñez calificó a Feijó no solo como el líder que necesitaba el partido sino como el líder que necesita el país un hombre inteligente un hombre capaz un hombre con una alta capacidad de escucha y de diálogo que ha liderado Galicia y que ahora va a liderar el Partido Popular para conducirlo a la victoria y para llevarnos al Palacio de la Moncloa pues ahí estaba la intervención de Paco Núñez enseguida os voy a preguntar vamos a profundizar un poco en el horizonte que tiene el Partido Popular en Castilla-La Mancha después del nombramiento de Alberto Núñez Feijó como presidente del Partido Popular hay que hablar de un nombre en esa dirección que va a contar con políticos destacados del partido tanto en Galicia como en Andalucía bueno se ha traído al Messi de la Junta de Andalucía Humberto tal cual sabe que al final también es un valor en auge dentro del partido y le va bien acercarse a él que es algo mejor en Andalucía y ese nombre ese nombre propio ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se me ha ido ahora mismo el nombre del vicepresidente Elías Bendodo Elías del Partido Popular Nacional y la pregunta que les voy a hacer a los cuatro ahora mismo es si ven reforzada si creen que está reforzada la figura de Paco Núñez si sale fortalecida y consolidada con la llegada de Alberto Núñez Feijó a la dirección del PP menuda pregunta enseguida aquí después de la publicidad en El Braserillo Pues señores vamos a hablar en este último bloque del Partido Popular también de turismo y del superávit que tiene Castilla-La Mancha bueno les voy a preguntar a los cuatro después de este cambio en el Partido Popular a nivel nacional de este nuevo brío con la presencia de Alberto Núñez Feijó el presidente de momento del asunto de Galicia pues vamos a mirar un poco a Castilla-La Mancha hemos escuchado antes a Paco Núñez en su intervención diciendo que Feijó también va a ayudar a ganar las elecciones en Castilla-La Mancha yo particularmente creo que es momento de poner un poco de orden en el PP de la región de Castilla-La Mancha por parte de la dirección nacional aquí hay tres periodistas y un analista que está muy al cabo de lo que pasa todos los días que son muy conscientes somos todos muy conscientes en los medios de comunicación también los afiliados no sé si en la ciudadanía Castilla-La Manchega en general de ciertos desencuentros entre líderes en algunas provincias más que en otras y falta por renovar directivas y presidencias locales y provinciales y lo más importante poner cara a los candidatos y candidatas de unas elecciones que están ahí acechando que son pasa mañana Humberto yo creo que ya están esperando los afiliados está esperando la ciudadanía está esperando el votante del PP si continúa ahí todavía con su voto esperando meterle la urna que todo cambie pero que el PP no sea una pugna como somos conscientes vuelvo a repetir en Castilla-La Mancha yo creo que eso lo tiene en claro y lo tenía claro Paco Núñez que cuando empieza a renovar sus cinco órganos provinciales y las cinco presidencias en las provincias lo tenía fácil en Ciudad Real lo tenía fácil en Albacete y así lo hizo por la vía rápida en Guadalajara consiguió el camino del medio y contentar más o menos a todo el mundo y donde tuvo mayor problema o conflicto fue en el caso de Toledo que sí que está siendo más sonado con esa bicefalia por lo menos en la provincia con Carlos Velázquez y en el caso de Cuenca que tuvo que conformarse con quien ya estaba en este caso que es Benjamín Prieto más allá de eso el Partido Popular con lo complicado que tiene ganar las elecciones hoy por hoy por las encuestas porque Dante tiene a Emiliano García Page que está fuerte ahora y gobierna con mayoría absoluta y tiene casi todas las administraciones importantes de la comunidad autónoma gobernadas por el PSOE siendo un partido muy difícil realmente lo puede ganar no ganar las elecciones pero sí gobernar y sabe que los números le pueden dar yo creo que el Partido Popular lo que debería hacer ahora que lo lleva intentando hace mucho tiempo es que todos esos conflictos y esas pugnas internas no salgan a la luz es decir a ver quedan 13 meses para elecciones vamos a trabajar todos juntos por eso acepta que Carlos Velázquez en su momento se quede sin oposición en el partido en Toledo que es una buena estrategia y a partir de ahí a trabajar porque por muy mal que esté tiene opciones reales de gobernar y si no hay mayoría absoluta del Partido Socialista puede formar gobierno el Partido Popular y yo creo que es la carta que tiene que jugar ahora las cámaras en las cámaras de Humberto del Horno no entran desgraciadamente para Podemos y para Ciudadanos esos dos partidos esas dos formaciones y que hace alusión por supuesto al fenómeno de Vox que podría ser un fenómeno o no quien sabe o esa posible Florentino Delgado gobernanza del Partido Popular tendría que pasar también por un pacto pero vuelvo también a recalcar lo que dice Humberto del Horno es muy difícil esto es un feudo de García Page bastante consolidado con una política de gestión muy importante de la que vamos a hablar ahora mismo también en un instante pero centrándonos el Partido Popular ¿qué tiene que hacer? ¿cuál es el siguiente paso a tu juicio? ¿para gobernar? no, para gobernar no, para arreglarlo ¿ah, para arreglarlo? para arreglar lo que hay yo lo que veo es lo siguiente estamos en el año 2022 que han pasado tres años desde que Paco Núñez accede, digámoslo así al poder del partido que ha organizado su estructura a su modo y manera que ésta de alguna manera depende de él y de sus entre comillas favores en el sentido de que el caso más claro que paradigmático que tenemos es el de la Diputación de Toledo que habiendo una persona que parece ser que es carismática como puede ser Carlos Velázquez sin embargo tiene la dificultad enorme de que midiéndose con otras con otras personas del PP que no lo serían tanto es decir que no serían tan carismáticos y que forman parte de la estructura del partido me atrevo a decir más como yo no quiero ocultarlo mis opiniones las voy a decir ¿no? esa estructura del partido es endogámica y mientras esa endogamia no desaparezca y entre otras sustituirla esa va a ser la que va a mandar y por lo tanto ahora mismo ya no se van a arriesgar ni siquiera desde arriba van a pensarlo ni se lo van a plantear y el candidato va a hacer ningún tipo de cambio y va a ser Paco Núñez porque no puede ser otro porque no pueden arriesgarse ahora además está respaldado por su propia estructura que la que yo estaba diciendo que él ha formado durante estos tres años y por tanto va a ser él no puede ser otro sí, bueno el cambio a nivel nacional puede dar lugar a que alguien diga pues vamos a intentarlo aquí fuerzas hay en el Partido Popular de Castilla-La Mancha que podrían pensarlo pero yo estoy de acuerdo con Floro no es el momento y a nivel nacional que no creo que ni se lo planteen el último de sus problemas es Castilla-La Mancha pero sale reforzado crezco con Alberto Núñez Fijo la figura de Paco Núñez o simplemente lo que sale reforzado lo hemos dicho lo que acaba de decir es la posición es el Partido Popular vale Paco Núñez se queda como está vale si el Partido Popular sube a cuenta de Feijó pues eso que gana él vale Carlos Bermejo a ver tu reflexión Feijó ya ha anunciado en este pasado congreso en Sevilla que va a hacer cambios a nivel regional que los varones regionales no pueden estar tranquilos porque según sus palabras muy gallegas por cierto hay unos que seguirán y otros que no no he especificado cuáles van a ser pero bueno yo creo que si el Partido Popular es inteligente que no dudo que lo tiene que ser no va a desperdiciar toda la inversión que ha hecho en tiempo incluso en dinero en dar a conocer a Paco Núñez como una persona referente de los valores del Partido Popular en su región no ha habido verbena procesión bautizo comunión ni boda en Castilla-La Mancha a la que el presidente Castilla-La Mancha de los populares Paco Núñez no haya asistido por lo tanto cambiar desperdiciar tirar por la borda todo ese papel ahora para 13 meses de las elecciones dar a conocer a un nuevo candidato o candidata me parecería atrevido y poco inteligente por parte del Partido Popular pero en esta vida muchas cosas veremos y Page también va a muchas bodas bautizos y comuniones pero como estamos hablando del PP no hablo yo de la paz esto bueno es verdad lo que ha dicho de Feijóo ha dicho y se pueden salir algunos y otros pueden pueden entrar pero como he cayó pues habrá dicho o sí o no como decía Rajoy o sí o no y ahí lo dejo bueno porque danos en la provincia de Toledo donde estamos ahora mismo aquí en los estudios de Teleto hay dos nombres no confirmados oficialmente que sí están en las quinielas como se suele decir se han barajado bastante para las dos ciudades más importantes más grandes de la provincia de Toledo como son la propia Toledo y Talavera de la Reina y por supuesto de muchos del pueblo de Floro por ejemplo y de muchas localidades de la provincia de Toledo pero vamos a quedarnos en las dos ciudades más importantes más grandes Toledo y Talavera de la Reina y en el caso de Toledo el actual y recientemente nombrado presidente provincial Carlos Velázquez suena mucho bastante parece ser que es el preferido por un sector mayoritario en la provincia en el caso de Talavera de la Reina José Julián Gregorio exdelegado del gobierno con el PP de Rajoy sería el elegido por la dirección del partido en la región por Paco Núñez pero son nombres que tienen que ser ahora valorados considerados determinados por la nueva dirección del partido voy a empezar por Paco Errús que vive en Toledo como tú Floro tú conoces muy bien a la alcaldesa te vas muy bien con Flora con te iba a decir Flora Bellón con Milagros Tolón bueno depende de la fuerza que consiga Carlos yo no creo que creo que no vale creo que Carlos no va a querer presentarse por Toledo siendo presidente del partido intentará ser diputado que si va de número uno pues sabe que con toda seguridad va a ser diputado presentarse a las elecciones en Toledo implica que a lo mejor te quedas en concejal y eso ya no gusta tanto aparte de eso también tiene sería una campaña difícil porque él ha sido alcalde pero no solo ha sido alcalde sino que también ha sido derrotado siendo alcalde y diputado y eso no es buena propaganda Humberto yo creo que en el caso de Toledo la perspectiva no es demasiado buena para que Carlos Velázquez salga en el cartel aunque vengo a decir lo mismo que decía antes con Paco Núñez podría presentarse incluso gobernar dependiendo también aquí estamos en una ciudad donde Vox ahora mismo también tiene mucha fuerza le podría dar la suma para quitar a Milagros Tolón del despacho de alcaldía pero yo creo que primero habría que preguntarle a él si quiere cosa que dudo estoy con Paco yo creo que la moqueta del Congreso de los Diputados o del Parlamento de Castilla y La Mancha le vendría mejor Venga Floro muy breve no alcanza a tener tal conocimiento sinceramente pero vamos no veo incompatibilidad en que pueda aspirar a ser diputado como número uno y al mismo tiempo aspirar a ser alcalde de la ciudad porque además si no lo fuera también le da la opción de poder ser presidente de la diputación le vale con ser concejal entonces me supongo que estarán madurando las posibles posibilidades que se puedan plantear y ahora mismo yo creo que no las conocen ni ellos y en el caso de Talavera de la Reina Carlos que tú vives allí también José Julián Gregorio es un nombre que se ha barajado en la cúpula del Partido Popular en Castilla y La Mancha sería el candidato de Paco Núñez pero también todo esto tiene que estar refrenado también por la dirección del partido ¿qué análisis haces? Pues mira el análisis es que a 13 meses de las elecciones todavía no sabemos quién va a ser el candidato por el del Partido Popular en dos de las principales plazas electorales más importantes en Castilla y La Mancha y el reloj corre y el reloj corre en el caso de Carlos Velázquez pues tiene solvencia y experiencia en la gestión municipal cuando fue alcalde de Seseña no creo que sea recordado como un mal alcalde sino todo lo contrario por lo tanto quizás ahí podría maquillar la derrota a la que hablaba antes Humberto de manera además muy acertada y Paco de una manera muy acertada pero creo que eso podría ser maquillable no creo que el pozo de Carlos Velázquez o el recuerdo de Carlos Velázquez como alcalde sea malo en el caso de José Julián Gregorio pues uno de los mejores delegados del gobierno que ha tenido nuestra comunidad autónoma con recomendaciones y cartas de agradecimiento que yo las he leído de todas las instancias de la Guardia Civil del Ejército por su gran labor pero sea quien sea lo tienen que decidir ya ya no tenemos mucho más tiempo y hay que convocar por supuesto el Congreso local para saber quién va a ser el presidente local en Talavera de la Reina por ejemplo y si va a coincidir esa figura del presidente local con el candidato a las elecciones municipales y los que luego tienen a tres figuras delante que es García Paje Milagros Tolón y Tita García Elez que son dos alcaldesas con bueno una de ellas con mayoría absoluta en Talavera de la Reina Milagros Tolón con una gestión que los toledanos conocen y con García Paje que evidentemente en Castilla-La Mancha está bastante afianzado y el PSOE como creéis que ha recibido Humberto muy breve a modo de titular este cambio muy tranquilos el PSOE Nacional yo creo que no debe estar en el gobierno aunque también os digo en caso de que Feijó gane las elecciones vuelvo a decir la papeleta que tiene por delante no es chica pero también dice mucho en su favor tomar esta decisión ¿cómo creéis que el PSOE Nacional Pedro Sánchez ha acogido yo creo que estará más preocupado ahora de lo que estaba hace un mes estoy absolutamente convencido ¿está preocupado Sánchez? me imagino que efectivamente el candidato que tienen enfrente pues le pone más en tensión que el que tenía hasta hace unos meses con Pablo Casado de todas maneras si la intención de Feijó es hacer un gran pacto constitucional con el PSOE pues quizás le da el ácido de respiro sería la primera vez dentro del PP que un candidato gane a la primera en España el PSOE ¿cómo se llama? en España el PSOE estará expectante y preocupado con Feijó y en la región que nos toca inmutables ¿y Ruz qué dice? ¿cómo te has quedado? sí yo creo que Feijó les da un poquito más miedo que Pablo Casado eso no me cabe la menor duda y también muchos analistas hablan del efecto Feijó de cara a las elecciones autonómicas y municipales en gran parte después de haber vivido otro efecto también muchos analistas vuelven a hablar del efecto zapatero el efecto zapatero que incluso los socialistas lo saben muy bien se llevó por delante a alcaldes y alcaldesas muy consolidados en toda España y que ese efecto pues a nivel nacional podría tener también consecuencias y ondas expansivas muy breve por favor a nivel nacional va a depender en caso de estar muy apurados del giro que quiera dar el PNV ¿acordados? bueno 10 minutos tenemos para hablar de superávit Castiela Mancha cerró el ejercicio de 2021 ahora vamos a hablar un poquito de gestión de la que se hace en Castiela Mancha ha cerrado 2021 con un superávit de 141 millones de euros que ya se ha anunciado se van a dedicar a políticas de empleo a ayudas a empresas y autónomos a promover empleo y a apuntalar la sanidad regional esas serán las medidas que se van a activar según anunciaba el presidente regional García Page después de conocer ese importante superávit ojo durante una época dura de pandemia que convirtió todo en un estado muy complicado en cuanto a la creación de empleo empresarial y sobre todo sanitario García Page se congratulaba esta misma semana de esa buena gestión en estos términos la realidad es que nosotros tenemos hoy por hoy una marca creo de gestión rigurosa en materia económica que nos lleva a ser una administración bien pagadora que nos lleva además a haber rebajado la segunda comunidad autónoma que más ha bajado la deuda a lo largo de este último ciclo y que además se permite tener un cierto superávit que lo que nos da es respiro y oxígeno como compenderán aquí no lo vamos a malgastar al contrario creo que es el momento de sumar esfuerzos con la estrategia de recuperación que se está planteando a nivel nacional y europeo y por tanto ya les digo que el superávit que nos reconoce el Estado y que nos reconoce la Unión Europea la comunidad autónoma va a ir dedicado de forma preferente a reforzar las políticas en empleo en empresas y en autónomos los anteriores balances de superávit los hemos dedicado clarísimamente a reforzar las políticas del estado del bienestar de hecho este superávit también nos va a ayudar a cumplir con uno de los compromisos que habíamos adquirido y era mantener como vamos a hacer a partir de estos próximos días los contratos mantener el empleo que hemos contratado de manera excepcional en materia sanitaria con el COVID estamos hablando de 4.617 empleos que en el sistema sanitario no vamos a mandar a la calle sino que vamos a mantener en lo que nos permite la ley inicialmente que es hasta que se acabe el año hasta el 31 de diciembre y nos lo plantearemos además a medio plazo como comprenderán cuando llegue ese momento Paje hablando del modelo de gestión en este asunto del superávit del PSOE de Castilla-La Mancha ¿se puede extrapolar Humberto del Horno a la gestión que se hace en una comunidad como Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha es que aquí son dos modelos diferentes la del PSOE a nivel nacional y del PSOE por ejemplo más cercano de Castilla-La Mancha tiene un poco que ver también es verdad que gestionan cosas totalmente distintas la extensión más grande y las cifras también de un país y de una región casi 9 de cada 10 euros de los que hay que gestionar la comunidad autónoma van precisamente a ese estado al bienestar al que se refiere el presidente García Páez yo entiendo que cuando anuncia que hay superávit de 141 millones es una buena noticia depende por donde la mires igual es dinero que se ha dejado de gastar en otras cosas pero obviamente lo va a dedicar a esas políticas son donde tiene competencia la comunidad autónoma y no le queda otra me gustaría un poco más de concreción son 142 millones quiero saber si van a ir al hospital de Cuenca que es el que me pilla más cerca el de Toledo en fin según qué políticas vaya al final a elegir para dispensar ese dinero pero claro obviamente salvaguardando lo que estoy comentando con Humberto las cifras y la extensión de un gobierno nacional y de un gobierno regional Bermejo sí que podemos percibir que siendo el mismo partido hay dos formas distintas de gestionar públicamente los recursos bueno los recursos son también muy diferentes los que tiene el Estado central los que tiene una comunidad autónoma y las competencias también son diferentes pero es que podría haber dicho para que bueno pues venga voy a hacer política y estos 141 millones no se los dedico a la ciudadanía entonces no haría política haría una una política ciudadana política para el ciudadano gestión que se ha hecho más de cara a los ciudadanos que a la política llámalo de propaganda cuando hablamos de lo público a mí no me gusta que hablen de superávit a mí no me gusta que hablen de que sobra dinero a mí cuando dicen que Renfe ha tenido un superávit de 100 millones de euros digo algo malo han hecho porque yo lo que creo es que lo público se gaste en lo público se gaste en los ciudadanos por lo tanto si el presidente Emiliano García Page de lo que presupuesto para inversión en cada uno de los años de su mandato ha conseguido tener 141 millones de superávit hay algo que no ha estado haciendo bien ahora eso sí y aplaudimos él ha dicho estos 141 millones los vamos a reinvertir no lo vamos a dejar en una caja de ahorro para cuando se necesite sí que coincido con Humberto en que quiero que el presidente Page me diga exactamente qué partida y qué proyectos van a llevar cada uno de esos escenarios en los que va a reinvertir ese superávit otra Paco una de las cosas que ha hecho Page también ha sido suspender el canon del agua que le había pedido de Europa por la coyuntura económica ha decidido que ese canon del agua también el Partido Popular se quiso apuntar un tanto o se ha querido apuntar un tanto o se ha apuntado un tanto porque dijo que había presionado mucho había hecho bastante ruido había llamado a muchos alcaldes para protestar en el Palacio de Fuensalida ellos creen que han generado ese no al canon de García Page y esa también es una política a favor del ciudadano en este caso de los castellos manchegos digo que mucho ruido hizo la oposición regional de Europa pues está bien que lo haga y si el Partido Popular ha presionado pues que se apunte los tantos habrán presionado alcalde del Partido Popular y del Partido Socialista habrán presionado cualquier alcalde que haya tenido posibilidad eso luego en el tema del superávit a mí es que me faltan datos yo no sé por dónde viene el superávit porque no han gastado lo que estaba presupuestado porque han tenido más ingresos de lo que al final pues yo que sé la economía ha ido bien ha habido más impuestos y ha habido más ingresos y por eso hay superávit como faltan datos pues no te puedo juzgar si es positivo o es negativo pues eso es las dos cosas bueno yo preguntaba eso si es extrapolable la gestión evidentemente es diferente pero bueno Florentino, superávit yo en primer lugar superávit pues estoy un poco como con Carlos y Paco que no sé exactamente porque se produce porque teóricamente los presupuestos generales que se aprueban en este caso los regionales deben consumirse en las partidas que han sido aprobadas para que está previsto y destinado cada partida correspondiente y por tanto no entiendo por qué ha habido superávit no sé si es porque ha habido mala gestión no sé si es porque ha habido más ingresos lo que sea segundo en cuanto a la ciudadanía yo creo que Paje está le veo y le veo muy tranquilo yo le veo que está absolutamente reposado seguro inmutable yo le veo que es independiente porque no tiene digamos servidumbre respecto a otros partidos como le pasa al gobierno de la nación voy terminando veo que la sociedad está apaciguada y sosegada es decir que aquí va a haber muy poquitos cambios porque además el modo de gobernar lo he dicho ya otras veces en esta mesa de Paje es un poco de la clásica de la socialdemocracia clásica del partido socialista sin estridencias y por tanto es digamos tranquila no transmite inquietud a la ciudadanía y por tanto se siente la ciudadanía se siente como tranquila y como que no pasa nada aunque pasase no se nota tanto y finalmente desde el punto de vista que va a hacer yo creo que está en situación de poder hacer lo que más conviene al interés general de Castilla-La Mancha bueno vamos a dejar de hablar de cifras vamos a hablar de algo amable que es el turismo tenemos a Semana Santa ahí a la vuelta de la esquina ya la próxima semana y una de las fuentes de riqueza de Castilla-La Mancha es el turismo recientemente Castilla-La Mancha ha creado una nueva herramienta para la promoción del turismo en todos sus ámbitos se llama Eturia es una nueva empresa pública para la promoción del turismo y la artesanía de la región que ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno y que se va a abrir también a opciones de participación de la iniciativa privada estamos en un momento en el que el sector necesita que pues tener una apuesta firme en el trabajo por la consolidación de esta recuperación turística y esta apuesta pues abre posibilidades de gestión y promoción de la región como destino turístico de interior hace unos días la consejera de Economía de Empresas y Empleo Patricia Franco presentaba este instrumento de promoción que va a facilitar una mejora en la promoción de la actividad turística y artesana de la región la vemos y la escuchamos el gobierno autonómico aprobado la creación de la empresa pública para la promoción del turismo y la artesanía de la región se llamará Eturia Castilla-La Mancha sabéis que sólo estábamos dos comunidades autónomas hasta ahora que no contábamos con ese instrumento de promoción que nos facilite pues una mejora en la promoción de nuestra actividad turística y artesana la constitución de Eturia Castilla-La Mancha aprobada ayer en Consejo de Gobierno supondrá dar un paso más en el apoyo a la promoción del sector turístico y artesano de la región y significa además abrir nuevas posibilidades a la colaboración directa con el sector privado yo espero que este instrumento nuevo Eturia Castilla-La Mancha esta empresa pública está a disposición de todo el sector y sobre todo de todas las posibles colaboraciones que podamos seguir engrasando en esta magnífica tierra que tiene la firme determinación de seguir apostando por nuestro turismo esto sí que es Humberto una isla turística importante Castilla-La Mancha de interior lo es creo que el reto es importante porque justo en los años de pandemia en los que veníamos hacían que las limitaciones en la movilidad y la situación que había en el resto de España el no poder salir al extranjero eso provocó que mucha gente viniera a Castilla-La Mancha y la estadística hay que mantenerla porque ella fue muy buena en los últimos años creo que Castilla-La Mancha se vende sola 10 estrellas Michelin dos parques naturales Cuenca, mi ciudad que te voy a decir que tenemos los mimbres y Toledo, ¿verdad Paco? que es una maravilla lo hicimos en el casco ya nos está resultando un poquito siempre es que hay los del casco sí, pero claro nos da mucho gusto poder salir de casa y ver ese ambiente aunque no te dejen pasar por la calle ancha porque hay tanta gente ya que creo que este instrumento para Toledo capital no haría falta haría falta para otras zonas de Castilla-La Mancha que como ha dicho Humberto pues están muy bien son muy bonitas y merece la pena ver pero hay que descubrirse a la gente y hay que descubrir los pueblos que conoce de donde vienen las raíces de Fruentino el PIB turístico en Castilla-La Mancha es muy importante y los puestos de trabajo que puede dar todavía yo veo que Castilla-La Mancha siempre es susceptible de mejora en este ámbito además Castilla-La Mancha tiene historia tiene tradición tiene patrimonio variado tiene ciudades históricas que proporcionan digamos una expectativa de recreo de placer diría incluso de todo tipo al turista que por eso es llamativo y no está agotada las expectativas de Castilla-La Mancha no están agotadas y por tanto tiene bastante futuro tiene futuro verdad para conocer tú también viajas mucho interiormente en toda España Carlos Paco de los turistas que os sobran en Toledo darnos unos poquitos y de los funcionarios también que con los turistas vuestros y funcionarios quitamos el paro en Talavera bueno sí Talavera es la tercera ciudad con más patrimonio artístico de todo Castilla-La Mancha tiene 17 bienes de interés cultural y efectivamente era necesario una herramienta un instrumento como Eturia Castilla-La Mancha para dar a conocer algo que como decía antes Humberto ya empezó a coger auge por la pandemia vamos a intentar de la crisis hacer una oportunidad y como decía muy acertadamente Humberto pues hay que mantenerlo y una herramienta de estas características pues siempre va a ser buena y la semana pasada hablábamos aquí de la plataforma internacional audiovisual Viva España en el que está incluido el canal internacional de este grupo del grupo Cadena Media cuya cabecera cuyo centro de producción está aquí en Teletoledo y estamos viendo también parte de esa promo en esa plataforma están integrados los 54 canales del grupo y otros pertenecientes a diversas organizaciones la audiencia potencial de esta plataforma se centra ahora en Iberoamérica en Estados Unidos y Viva España esa plataforma ya representa la primera guía televisiva de España bajo el paraguas y la potencia del grupo Cadena Media y en ese contexto internacional está puesta de enseñar pues lo cercano de España y también de lo que están hablando los cuatro de Castilla-La Mancha que es un elemento nuevo este canal internacional del grupo Cadena Media que ya se ve en América es el mejor escaparate para dar a conocer en el exterior nuestro interior nuestra realidad más cercana promocionando y poniendo en valor nuestra cultura Toledo Cuenca Sotillo de las Palomas Talavera de la Reina y muchos aspectos de interés servicios de esta región como este programa también del Braserillo que también se está viendo en América sin duda una ventana abierta al exterior para conocer lo que ofrecemos y que lo estamos produciendo desde aquí desde Toledo pues hasta aquí una semana más este repaso a la actualidad más destacada tanto dentro como fuera de Castilla-La Mancha Humberto del Horno director de Europa Presa en Castilla-La Mancha es un placer muy grande tenerte aquí que hayas aportado y que bueno que te esperamos en próximos programas será un placer empiezas a ser ya del tirintín ¿de acuerdo? perfecto muchas gracias Paco veterano disfruta de tu jubilación merecida después de muchos años de periodismo cuarenta y tantos años de periodismo de muchos vaivenes sobre todo de mucha información muchas letras del periodismo antiguo artesanal que tú hacías así que enhorabuena te mereces también el descanso pero eso sí saca un ratito de vez en cuando aunque te cueste y dejes de ver un poquito el fútbol para abrirte aquí al Braserillo ¿de acuerdo? de acuerdo gracias compañero Carlos un placer tenerte aquí muchísimas gracias el placer ha sido mí ¿cómo se llamaba lo de la plataforma de internacional viva España viva florentino y viva el Guadierbas y todos sus pueblos y todo lo que hay que conocer el nombre más bonito Guadierbas por cierto que hay muchos pueblos cercanos que están muy cerca y que quizá usted no ha descubierto nos volvemos a ver dentro de poco volvemos a encender el Braserillo con más temas de actualidad que esperamos sean de su interés hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices ¿sí? ¿sí? gracias